Me rompo el ojete en el club para poder hacer todo para poder estar en la selección. Por esos conocidos que me dicen, pero quédate en París, tomate un café enfrente de la torre. Le digo, no, prefiero irme a Argentina y que me puteen 45 millones, pero vestir la camiseta de la selección argentina. A uno la critica cuando esté acá y cuando le pasa todas estas cosas. Es difícil estar lejos. Dios mío. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con otros jugadores de esa misma camada? Que fueron tan criticados también como el Fideo. No sé, por ejemplo, un Pipa. No decía que no volvaba o mucha gente no criticaba en el Mundial dentro de un poco. Y creo que esto es un envío muy grande. ¿Qué hubiera pasado, no sé, con un Pipa, por ejemplo, en alguna situación así? Si hubiera seguido, si hubiera luchado como luchó Di María, como luchó Messi, Otamendi y tantos otros, ¿no? ¿Hubiera cambiado la historia o no? Porque la verdad que es tremendo lo de Di María y compañía.